hoy es domingo y como cada domingo nuevo vídeo chicos como ya sabéis hace poco fue San Valentín justamente la semana pasada y no sé qué opináis de ese día a mí realmente a mí me parece bien a mí me gusta mi opinión sé que mucha gente dice que no le gusta que no le parece bien por el consumismo comprar cosas y todo eso yo no lo veo así un día dedicado al amor a mí no me molesta me parece bien de ahí a que cada uno quiera comprar cosas ya es decisión suya y casi todo el mundo ese día se dedicó a subir fotos con su pareja diciendo feliz San Valentín o no mejor happy valentine's day que todos sois muy bilingües ahora yo también lo pasé en compañía porque porque es que si no lo pasas en compañía estás fuera de onda es que no es que no estás al día tienes que tener pareja y como veis mirar todas estas fotos si yo también lo pasé con alguien muy especial bueno no para qué fingir que no que no pasa nada si estáis solteros que eso lo de menos hay que estar bien consigo mismo da igual que tengas pareja que no tengas pareja que los demás suban lo que les dé la gana tú vive la vida y quédate a ti mismo que es lo más importante así que el día de San Valentín es para quererse a uno mismo y yo me quiero tanto que se me ha ocurrido hacer como un pequeño reto con mi compañero y gran amigo eric que daño no que como mucha gente dice al eric is real pues no 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 chicos lo sentimos mucho somos compañeros de piso y ya está muy bien nos quedamos mucho pero vi un artículo el otro día que me pareció súper gracioso que es ocho trucos de fotografía que harán pensar a tus amigos que tienes novia para San Valentín me gustó muchísimo me pareció muy gracioso y digo por qué no copiar estas fotos maravillosas maravillosas me parecen increíbles entonces digo yo porque lo hago con eric cada uno lo intenta a ver quién lo hace mejor y nos ponemos un tiempo rollo 10-15 segundos la peor foto vamos a dejarla para el final porque hay que pintarse la cara y atención la foto se hace con el pie escúchame lo te he cogido con el dedo pero mentira porque como le da al fotógrafo claro pues empezamos por la primera que es la más fácil se llama fotos de pareja se ha puesto de moda en instagram tu pareja te hace una fotografía mientras tú le coges de la mano de forma cariñosa de verdad yo he visto esto es la moda vamos a probarlo qué fuerte vale ahora la segunda foto se llama abrazos cariñosos a ver está muy fácil lo guay de esta es que está como con el pintagüñas tengo pintagüñas de halloween no se han sido no te lo juro vamos a pintar unas uñas ya me toca uñitas la tercera foto es muy complicada se llama manicura adecuada hay que coger el móvil con la boca y fotografiar la mano hostia vamos a probar ya ya madre mía la cuarta foto se llama comida en pareja y atención hola yo tengo peluca es saber quién lo hace más creíble ajá pues no es esa esta mufa preparados jajaja 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 persona que dice tienes algo de comida aquí el truco de estos son las minas pintadas ya con esto ya vale ya venga dedica te toca 15 segundos hola cari pero no posee la siguiente se llama buenos días hay que hacerlo muy es increíble claro claro nos quitamos la camiseta y todo es que sabe paloma urban fashion 30 min 30 como son citas y unos rizos son problemas peinados de por la mañana desnúdate en lo que todo el mundo está esperando como serás el hctor rey sonia mi amor de una cabeza vamos como como un ermitaño y la última de todas que la que más ganas tenía de hacer es esta de aquí se llama bromas chunga un culo más chunga con culo es difícil no chunga más culo difícil no son súper fáciles los culos aunque te hará falta un poco de flexibilidad a ver quién lo hace mejor contemporáneo madre mía que pies de mamut no puedo darle desventajas del iphone 7 plus como era esto así que desastre ya esta ha a ah Y abajo por favor quien lo ha hecho mejor ya que aquí pues no gana nadie aquí gana quien vosotros decidáis y seguro que no tienen que ganar yo porque sería bien que lo van a sellar pero que lo ha hecho mejor y decirnos qué fotos nos ha gustado más y seguirnos por nuestras redes sociales seguida a eric por sus redes sociales y que se suscriban a las menuditas menuditas forever siempre miércoles nuevo vídeo en las menuditas y aquí nos vemos el domingo que viene